Estoy súper contento con la reacción de la gente con mi disco Dos Historias porque la verdad es que es un disco que es muy personal para mí a la misma vez como artista siento que me tomé muchas libertades con él en la letra especialmente ¡Qué! ¡Stop! ¡Qué! Es muy agradable tener la oportunidad de cantar en español después de mi album de español y trabajar con alguien como Tommy que es un perfecto y me sentí que brindó el mejor de mí creo que es probablemente una de mis mejores performances en español La situación ha sido increíble que estuve en un estado número uno en Puerto Rico por minutos de semana estuve en un número uno en Billboard también contento de que haya tanto que cantar y que todo haya sido en base a este disco que le tengo tanto cariño